qué tal amigos de colombia bus nos encontramos frente al regreso de una leyenda de las carreteras de nuestro país la nueva versión del concepto revolucionario de autobuses olímpica y que en su momento fuera presentado hacia 1989 entonces con ustedes está el cox 3000 el nuevo concepto coche bala un vehículo carrozado sobre el chasis Chevrolet LV452 demos un vistazo a los diferentes compartimentos de acceso a componentes del motor y bodegas acceso al depósito de combustible bodegas pasantes dormitorio para los conductores con su iluminación botones a intercomunicador otros accesos a los componentes de motor acá podemos observar la suspensión neumática del eje trasero del chasis Chevrolet LV452 accesos al motor accesos al motor silencioso motor Isuzu de 15.681 centímetros cúbicos que equipa el chasis Chevrolet LV452 con suspensión neumática y frenos ABS el compresor del aire acondicionado y sus motores el compresor del aire acondicionado y sus motores y sus motores Uno de sus rasgos distintivos en el frente Su juego de luces Medias y altas Juego de luces bajas e intermitentes Que buscan mantener Esas ideas de diseño atrevido Que en su momento tuvo el Cox 2000 Que fue un modelo inspirado en los autobuses VALA argentinos de los ochentas Conozcamos el interior Asiento transportín para el segundo conductor El puesto del conductor Transmisión manual de 7 velocidades Adelante Más la reversa Y la operación convencional del vehículo Con pedal de embrague Para pasar los cambios Gracias por ver el video interior sin cabina una tendencia que olímpica empezó a incorporar a pedido de los transportadores con el Cox 2001 que fue una evolución del concepto bala de 1989 y que empezó a rodar en 1994 cinturones para todos los asientos capacidad para 38 pasajeros sanitario a 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 Scania la serie RK de Gino Mercedes-Benz RS 1836 los transportadores de acuerdo con sus necesidades de confort de servicio y atención al pasaje pero podrán solicitarlo con asientos de diseño diferente con pantallas ambientales o con sistema de entretenimiento individual y demás dispositivos que permitan conectividad este primer vehículo será entregado en próximos días para uso del club atlético bucaramanga que lo incorpora para transportar a su plantel de jugadores y cuerpo técnico este bus hará visitas a diferentes empresas de transporte para presentarlo a sus clientes potenciales vayan a en el 게 en el que el el en el en el en el el en el de autobuses olímpica en el segmento de bus intermunicipal de lujo y de larga distancia con la que busca posicionar un concepto que los hizo una leyenda en las carreteras de nuestro pais a ustedes les agradecemos por acompañarnos y no dejen de seguirnos en este canal Colombia Bus y en nuestras redes sociales en twitter facebook e instagram muchas gracias y hasta todos los momentos gracias 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 gracias